Es que decir, ¿no? El primer año que voy a pasar los San Faustos como alcalde y desde luego, pues como no, ya en primera persona siento un orgullo especial. Los y las basavitarras siempre hemos sido un poco nuestros, aquí en el guión tenía un poco, pero diría bastante nuestros, lo cual no necesariamente es malo, sino muchas veces bueno. Y lo demostramos y lo tenemos que demostrar también en fiestas, de las cuales debemos y podemos sentirnos orgullosos. Podremos discutir con la familia, con los vecinos y vecinas, con amigos y amigas, por otras cosas, pero sobre las fiestas de Basauri estamos en general casi todos y todas de acuerdo. Son únicas e inimitables, con capacidad de mejora indudablemente, porque todo lo que no avanza retrocede, pero son únicas e inimitables. Basauri tiene las callas que se merece, con un modelo festivo que no se hubiera mantenido a lo largo de los años sin la colaboración de muchos y muchas vecinos y vecinas de diferentes colectivos y entidades y de Arricotaldear. Pero en cuanto al presupuesto, cuatro datos. El Ayuntamiento ha otorgado este año una subvención de 288.000 euros a Arricotaldear para la organización de estos anzaustos y ellos han confeccionado un programa, entendemos que de gran calidad, en el que se van a celebrar un total de 200 actividades, para todos los gustos y dadas. Además, a estos 288.000 euros habría que sumar 58.000 prácticamente, que cuesta financiar otros aspectos de las fiestas, como limpieza extra de las calles, urinarios, luces, seguridad para los conciertos y, bueno, en general, infraestructura. Como ha dicho Andoni, son 200 actos que se han realizado con muchas ganas, sobre todo para toda la gente de cuadrillas, para toda la gente del pueblo, para que desde las nueve de la mañana que el señor Juan Carlos tira el chupín hasta las cuatro de la mañana que las últimas notas de la verbena se apagaban, la gente pueda salir a la calle y ver que está en fiestas, que está en fiestas de su pueblo, que las disfruten, con salud. Este año la primera cuadrilla que baja, la bajada, por tanto, la que nos va a representar es la cuadrilla hecha, es la purra. También queremos dar las gracias a las diferentes asociaciones, tanto culturales como deportivas y gastronómicas, y, sobre todo, destacar la gran aportación, bueno, yo gran, no, diría inigualable aportación de la gente de cuadrillas. Está claro que Basauri sin ellas no sería lo mismo. Y nada, Gora Basauri, Gora San Fausto, Gora Gure Hayac. En tema pregoneros, ya ha habido también por ahí alguna cosilla, ellos mismos lo han dicho, será el Colegio San José, por su 75 aniversario, y, bueno, destacar que fue una, bueno, como os he dicho al principio, es una asamblea recotaldea, la mayoría de las cuadrillas, por no decir prácticamente, bueno, prácticamente todas, decidieron que fuera el Colegio San José, pues, o sea, yo creo que cada uno tendrá un poquito sus razones, pero, básicamente, pues, hombre, 75 años son muchos, muchas generaciones, muchas personas han pasado por ahí. Hombre, al final es una cosa que sí que tiene razón, que se ha ido degradando, se ha ido devaluando un poquito, es una cosa que a nosotros sí que nos gustaría, pero, bueno, que eso iría arriba, la verdad, es que en cuanto al tema de animación musical, pues, sí que es un poco complicado, se ha tenido que eliminar un poquito, ya que, al final, hay premios para la bajada, entonces, igual, movería un poquito el desarrollo de lo que hagan las cuadrillas, pero sí que tiene razón que se ha degradado y la gente, pues, un poquito, pues, podía... Influye un factor muy importante, que antes eran menos cuadrillas, menos gente, la duración era más corta, es muy complicado también organizar a tanta gente, es bastante complicado, la verdad es que sí, que la animación es diferente, pero también antes diferentes eran las bajadas, había muchas reivindicaciones, y era otra, yo creo que era otra cosa lo que había las bajadas antes. Vamos a destacar, porque son para destacar, uno, Basauri es único también en el mantenimiento de la tradición de los vestidos tradicionales, eso tampoco lo ves hoy en día, ningún pueblo de Vizcaya y prácticamente de Euskadi, al nivel de Basauri, con tanta gente como Basauri, es un punto a destacar. Y otro, también, de alguna manera, la apuesta del mantenimiento o la línea un poco festiva de lo que son los valores de los basauritarras y las basauritarras, que creo que es lo que hay que seguir manteniendo, que es, demostremos nuestra casta, somos un pueblo casta, y hagámoslo bien, con respeto, con tolerancia, con ambiente, con humor y con alegría, y con implicación. Hombre, al final, nosotros sí que creemos que hay bastantes actos que las cuadrillas, al final se mueven, al final hay concursos, hay el tema, los intercuadrillas, al final las cuadrillas también realizan 20 actos organizados por ellos, cada año va más el tema de organización por parte de las cuadrillas, y no sé, al final sí que estamos satisfechos porque sabemos, o sea, pensamos que nosotros que el modelo de Basauri debe seguir como está, o sea, al final son unas fiestas con muchos actos y que sabemos que es así, pero bueno, la ilusión con lo que lo hacemos es para que el disfrute de todos, para que en ningún momento haya, o sea, esté parado, o sea, puede salir a la calle en cualquier momento y saber que son fiestas, o sea, ese es nuestro intento, nuestra intención.